ejercicios. Yo tengo 63 años y yo me he ido a un otorrino, a Lima, para chequear mi voz. Un tratamiento de voz. Un tratamiento de voz. ¿Cómo es ese tratamiento? Yo sentía que tenía mucha... Nosotros decíamos, ¿está afónico? No. Y yo estaba muy disfónico. ¿Por qué sé la palabra? No es afonía, es disfonía. Disfonía. Sí, entonces cuando llegué... ¿Qué quiere decir que su...? Estaba muy ronco, mi voz un poco apagada. De hecho, por los años también, pero yo buscaba una solución a mi problema. Mi esposa para aquí es la que más me apoya junto a mis hijos y mi esposa. Ellos son los que me califican primero. Claro, si no, no sales. No vamos a Lima. Hemos ido por internet a mi seguro. Entonces hemos ido a la clínica Delgado, que lo estoy nombrando. Y encuentro... Voy a un otorrino y me dice, no, un momento. Yo no soy el indicado. Yo soy otorrino que, por supuesto, ve todo el sistema respiratorio, cuerda muy alto, oído y todo eso, pero no. Aquí hay un otorrino de la voz. Otorrino de la voz. Yo no sabía que existía ese. Ah, mira. El doctor Pérez Ló. Este señor, este doctor, bueno, se hicieron las gestiones, me chequeó. Me dijo, voy a emplear dos horas contigo. Ah, su noche. Tengo todo filmado. Hoy ya me conozco como son las cuerdas vocales, todo. Oído, nariz, cámara por todo sitio. Entonces yo tengo unos nódulos que me originaban la disfonía. Nódulos, ¿eso como que tumorcitos? Este, las cuerdas morcitas, es como un callo, un callito, dos, tres callitos. Me dijo, si te opero, vas a recorrer tu voz, pero a largo plazo. Y yo no puedo parar, yo debo, es a largo plazo. Pero, si te sometes a un tratamiento, una terapia, tienes que entrar a tallar. Quien que entrar a tallar aquí es una foniatra. 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 Y yo te recomiendo a la señora Magdalena León, que es argentina. Le digo, yo no voy a ir a Argentina. No, me dijo, por Zoom. Ah, mira. Ah, muy bien. Ella te va a cobrar 30 dólares sesión. Muy bien. Muy bien. Y contacté con la señora, me dió, y con ella estoy recibiendo. Y estas terapias, ¿cómo son? Son ejercicios. ¿Ejercicios? Ejercicios. He recobrado un 30, 40% de mi voz, que cuando era joven. Porque habían temas en que yo ya me esforzaba mucho. Alguien me criticó, por ahí. Seguramente. Sí, de hecho, no, porque es así. Pero ahora yo me siento más tranquilo, hoy converso contigo. Claro. O sea, antes no podía. No. Le complicaba conversar incluso, seguramente. Claro, claro. Ah, mira, estaba fuerte, ¿no? Pero eso sí es una disciplina. Disciplina. Haz lo que te indican y tienes que hacerlo. Claro. Porque el cantante, en ese caso el cantante, tiene que tener la disciplina. No bebidas heladas, cigarros, dormir, descansar, no hablar mucho y todas esas cosas, ¿no? Y los ejercicios de respiración. Claro, respiración, de los ejercicios, este, ¿cómo se llama? Bucales, ¿no? De cuerdas bucales. Claro, claro, claro. Qué loco. Esa es la afinación y corazón. Y este tratamiento para su voz o para sus cuerdas bucales, ¿tiene una duración o tiene que ser, digamos, toda la vida o cómo es? No, ya es, este, de acuerdo a uno, o sea, claro, por decir, yo de aquí unos, dos, tres meses si me siento muy bien, paro esto, si no, continúo. Ah, bacán. Porque para aprender esto, sabes que esto, ¿no? Hay mucho por aprender. O sea, usted, por ejemplo, ahorita, ¿usted tiene algún evento cercano que tiene que cantar? Sí, el sábado y domingo tengo eventos. Este sábado y domingo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahí va a cantar normal, va a tratar de, con su terapia, normal, esto. No, ya estoy cantando. Ah, ya está cantando. Ya estoy cantando, sí. Había canciones en que me esforzaba mucho. Claro. Sobre todo las altas, ¿no? Sí, los tonos altos, ¿no? O los tonos graves. Graves. Sí, la misma fuerza, ¿no? Sí, 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 pero ahora sí lo estoy haciendo bien. Me ayudan mucho las terapias. Claro, y eso es un tema que quizá antes, hace décadas, digo, no se veía, quizá, ¿no? No había este tema de tratamientos, ¿no? Y es bonito porque, es bien de esto decirlo porque eso permite ver que usted tiene una disciplina y se esfuerza por, digamos, este, quizá otros cantantes no lo hacen o se confían en que su voz se va a mantener siempre así. La voz, la voz es muy delicada, ¿no? No sé. Por ejemplo, llegando al tema de la voz, ¿cuáles son los temas que a usted siempre le gusta cantar o siempre le piden, por ejemplo, en un escenario? Sí, sí, sí.